Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Como podéis ver estoy aquí con mi buen amigo Juanmi de Magic Madrid que me va a echar una mano en este reto. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar por aquí ¿Qué pasa gente? Pues nada, aquí, oye, a ver, él me ayudó a crear la baraja pues ahora vamos a crear la baraja 2.0 Que funcionó bien, ¿verdad? Sí, funcionó bien. Al final 2.1 y la que perdí fue porque robó como los ángeles Nunca mejor dicho Bueno, pues me imagino que ya lo sabéis, pero hace unos días se celebró, bueno hace unos días hace poco más de 24 horas se celebró un encuentro entre influencers de Magic en Europa y me tocó jugar contra un jugador y bueno lo que estoy haciendo esto es grabar unos poquitos días antes con Juanmi que me está echando una mano para ello, igual que le he echado una mano a él en construir el mazo, ¿vale? Porque es formato brawl, es un formato casual pero se juega en Twitch, en directo Y queremos ganar Bueno, sí, si podemos ganar pues mejor todavía, claro lógicamente, pero como es algo más for fun y para divertirse y tal, nos han puesto restricciones, ¿no? Por ejemplo, ¿tu restricción era? Teníamos que llevar 11 o 12 planeswalkers no me acuerdo de la cantidad, pero había que llevar un cerro de planeswalkers. Sí, yo creo que eran como 12 planeswalkers. Sí, mi rival creo que su restricción era que su comandante tenía que ser la Elspeth nueva Pues a mí me pasa algo parecido, ¿a ti te fastidieron más con 12 planeswalkers? Bueno, era más obvia la baraja. Bueno, a mí lo que me han exigido es que tengo que llevar a Calyx la mano del destino. Bueno, realmente no me han dicho nada, me han dicho Calyx Deducimos que es la mano del destino Sí, efectivamente, deducimos que es la mano del destino es el único Calyx que hay actualmente en estándar, creo es algo que haya alguna por ahí edición extraña de planeswalkers raros o de lo que sea No, en los planeswalkers decks son Elspeth y Asio Y bueno, también estábamos comentando que la parte buena es que me han dado el hecho o sea, me han dado el mazo hecho o sea, no tengo que hacer nada prácticamente, ¿no? No, porque Calyx está bastante... ¡Pum! Me hacen un... o sea, me dicen que te voy a llevar Calyx porque está un mazo totalmente de encantamientos Encantamientos a saco Va a ser fácil. Bueno, este vídeo para... para que quede más o menos claro y tal lo estoy grabando unos poquitos días antes del evento. El evento se hace en directo el lunes 10 a las 5 de la tarde en Twitch por cierto, me van a sacar en la... en la cuenta principal de Wizards of the Coast en la misma que se retransmite el Mundial 3 o 4 días después, ahí Han elegido entre ruso o español y han ido del lado de un español Juanmi tuvo peor suerte porque jugaba contra un inglés y claro, entre un idioma inglés y un idioma español para algo europeo dijeron pues el inglés pero a mí me han dicho o ponemos ruso o ponemos español ¿qué hacemos? Hubiera morrado un camarada Siempre lo puedes narrar con voz de camarada Sí, también es cierto ¿Te imaginas? Te pones un gorro ruso y lo narras así bebiendo vodka No quiero ser tan ofensivo Joder, ofensivo tampoco En el... Tan racista o lo que sea En el canal ya saben que soy bastante camarada también Así que al fin y al cabo vamos del mismo palo Bueno, el caso es que yendo al tema Cartas de encantamientos A ver, yo que sé Fácil, ¿no? Va a ser A ver Yo he puesto la palabra encantamiento en el filtro Tiene que ser muy similar a la celestia de encantamientos que se está jugando ahora pero con una sola copia Claro, eso va a ser un pequeño problema, supongo Pero mira, así de pronto ya veo que... Bueno, para empezar es blanco o verde el mazo O sea, que ahí ya tenemos una limitación bastante grande No sé si hay que filtrar aquí A ver, lo que habría que llevar sí o sí Sería El Alba de la Esperanza es muy buena No lo había pensado Pero sí que es cierto Porque... Aparte de que ese encantamiento Te puede generar tokens Pues ya puestos el nacimiento de Meletis también El nacimiento de Meletis Que además te vacía un poco la biblioteca No mucho, pero bueno Te vacía un poquito la biblioteca Pero importantes, importantes Todo Todo el pack, ¿no? Sí Y el todo lo que reluce Todo lo que reluce Es el encantamiento más importante Porque es con lo que vas a... Sí, con este ganas la partida automáticamente A ver, me pegó un... Un mini Sí, una de estas ¿Cómo se llama? La setesana esta Sí, pues sería 29, 30 Ahora sí, es una burrada por esto Vale, esto protege encantamientos y protege criaturas Y es encantamiento Así que va para adentro El que da volar... Sí, bueno, los ojos de centinela Ojos de loca Bueno, de loca, perdón Es que en mi canal se llama ojos de loca Escúchenme Bueno, ojos de loca para adentro El que da... Este es muy bueno porque protege El que da a volar Que le tienes abajo Este de aquí... Sí, robas carta además Muy bueno, claro Daxos es encantamiento Yo creo que merecerá pena llevarlo también Sí, además ganas unas vidillas por el camino Que siempre están bien Y luego hay muchas aulas muy buenas Esto, más uno, más dos Vigilancia Si sobra hueco Tenemos que empezar a pensarnos Este tipo de encantamientos también Yo los metía Quiero decir Lo haría igual que hicimos la otra baraja Sí, cierto Lo metes y luego de sacar Hay tiempo siempre Porque si no... Pues esto para adentro, sí Y este... Este... Ojo Si el oponente le toca algo de planeswalkers Lo mismo le crujimos con el ídolón de la obstrucción Y además es criatura de encantamiento Es una dos uno por dos Vamos a meterlo por si acaso Y esto también, ¿no? Hace que los encantamientos cuesten uno menos Sí, que cuesten uno menos Y encima se cheta cuando va al cementerio alguno Pacifismo Pacifismo, sí Todo... Hay que meter pacifismo El tribunal del cónclave El... El otro sello Y luz del... No sé cómo se llama No me acuerdo tampoco Bueno, los dos que cuestan tres Hay que meterlos también Sí, pero estos sí, también Ataduras luminosas, dices Todo lo que sea que un bicho no pueda atacar Venga, pues estos Ataduras luminosas Uy, tres dibujos distintos Este... Ah, eso La luz del destierro La luz del destierro, efectivamente Y el... Este, el reino carcelario Somos buenísimos con los nombres A mí se me dan fatal los nombres Pero la culpa es de ellos La culpa siempre es de ellos Sí, la culpa es de las cartas Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, por ejemplo Por ejemplo A ver, ojo, obviamente Si sale va a ganar la partida Hay un buscador de encantamientos Hay un tutor de... El idyllic Sí, aquí está, además Ahí, vale Bueno, se puede meter en un mazo así De este estilo Ah, Elliot también para dentro Ese encantamiento Sí, ese encantamiento Vas a tener devoción en cero coma Sí Vale, yo creo que esto ya es muy random, ¿no? El 10 más asfixiante Sí, es igual Es muy random para meterlo A ver, lo podemos... Hubo una... Bueno, uff Es que no es mala carta Pero tampoco es buena Y... Aunque ese encantamiento... Ojo porque... En verde Aquí hay que meter verde también Está... Queda muchas cartas Está la setesana Por eso, por eso Queda muchas cosas que meter Es que no va a haber hueco Para estas chorradas Claro Está la setesana Está este Que es importante El encantamiento de este Uy, importantísimo Venga, ya que lo he hecho Esto es un remóbal El más uno más cero arrollar Y robas carta El más cero más dos lucha Eso es Vale, el tribunal del conclave Que habías dicho El tribunal del conclave Hay que meterlos Sí o sí La Elsped vence la muerte también Es muy buena de por sí La visitación divina Bueno, la visitación divina Vamos a meter tokens Pocos Hay algún token Ah, por cierto Ahora que lo digo Esto se nos ha olvidado El augurio del sol Pone tokens Es un buen encantamiento Sí Pero no sé si encaja mucho En este mazo Claro, es que De tokens ¿Qué podríamos poner? Podríamos poner Bueno, lo que hemos metido De coste 2 Que no me acuerdo Como se llama Pero pone tokens La tierra Ah, sí La tierra El castillo blanco El augurio del sol Y hay algo más Que ponga token Voy a meter el augurio del sol Y vamos a meterla a esa Sí, tiene razón Entre la tierra Entre unas cosas y otras A lo mejor Lo digo porque en realidad Ten en cuenta que Virtualmente Llevas dos copias Bueno, llevas una copia y media De cada encantamiento Por el tutorial idílico Entonces Que si logras combinarlo Con algo ¿Sabes? Sí A ver ¿Dónde me he ido? ¿Este la has metido En la estación del fin? Sí, ahí está dentro Muy buena En este mazo en particular Especialmente bueno ¿Verdad? La transformación de Kenryth No es nada mala Pero no sé si este mazo La requiere ¿Cuándo? ¿Qué hace a esta? La quita las habilidades A una criatura La convierte en un 3-3 Y roba es carta Pero quizás Es que no es mal remueval Hay que intentar Eso sí es verdad Que en En estándares O sea En la En la Celestinidad de encantamientos De estándares Es más sencillo Porque llevan más copias Pero sí es verdad Que Esta baraja Se vuelve muy potente Si tiene un motor de robo ¿Qué motor de robo podemos tener? Hombre Desde luego ya tienes Pues por ejemplo La estación de crecimiento Es un motor de robo Claro Pero te tiene que salir Ojo Es que el tema Es que solo El propio Calyx Es motor de robo Bueno sí Y lo tienes fijo Y lo tienes fijo De cuarto turno Y luego Luego hay encantamientos De robar carta Como don angelical Hay encantamientos Estaría bien también Meter encantamientos De Hay un encantamiento Que puedes transformar Una tierra En una 3-3 Que no recuerdo Cómo se llama Sé que es verde Pero no me acuerdo Cómo se llama el encantamiento No me acuerdo Sí Ah bueno No Hay un instant Que convierte en un 9-9 O algo así No bueno Sí sí Pero aparte de ese Hay un encantamiento Mira está esto Que da maná Es un encantamiento Lo voy a meter Ya veremos si lo quitamos No había uno de los otros Joder No pero yo juraría Que había un encantamiento Que las transforma La campeona setesana Sí Este que busca tierras La campeona setesana Hemos dicho Opa Ah vale Hay que llevar los augurios Me acabo de dar cuenta Por un motivo Porque con el Con esto El místico del cielo Estrellado Cuando un encantamiento Que controlas Va el cementerio Ah bueno Sí claro Y además adivinas Tienen una adivina No tiene más que eso No no digo Los augurios Sí tiene una adivina Entonces si hay que meter Los augurios Efectivamente La campeona setesana Por supuesto Esto no es malo Me lo han jugado Alguna vez Y me lo han liado Cuando en el crecimiento Poner es un contador Al comienzo Duplicas Por 3 Bueno sí Si hay hueco Si no se encuentra Nada mejor Esto es criatura encantamiento Puede que funcione Lo vamos a meter Luego si acaso Quitamos cosas Forma de roble Yo creo que ya no Ya más 3 Más 3 por 3 Quizás no ¿Verdad? Ve Métela Quiero decir Mételo Luego de quitarlos Te llaman 60 cartas Los primeros juegos Ironianos También es buena carta Sí Vamos a probarla Hace de todo Estos son los de dar maná Las osas Los encantar tierra Que hacen que den maná Y ponen contados Sí que den una extra Y tal Pues A ver La araña esta gorda Es también Criatura encantamiento Siempre que lanzan Instantáneo Conjuro al oponente Pones un token ¿Qué hace exactamente El Calix? ¿Cómo es el texto? Vamos a hallarlo bien Sí Mira las 4 primeras cartas De tu biblioteca Puedes mostrar una carta De encantamiento Que se encuentre entre ellas Y la pones en la mano O sea Básicamente vas a robar 2 cartas Todos los turnos Por Menos 3 Exilias Que no controlas Hasta Vale Y menos 7 Regresas a toda la carta De encantamiento De edad cementera El campo de batalla Sí Pues yo metería Es que todos los Que sea encantamiento Todas las criaturas Encantamiento Las metía Sí Pero la verdad Prácticamente todas Es que Tienes ahí un Esto no es malo Le dan más 4 más 4 Y cuando se vaya Pones 2 fichas de lobo Y luego además Los puedes regresar otra vez Con el Calix Ahí había A pelo rojo Hemos metido el dios blanco Metimos el dios verde El dios verde quizás Tiene menos sinergia En este mazo No es una criatura Muestra La primera carta de tu vida Si es una carta de criatura Ponla en la mano De lo contrario En el cementerio Bueno Hasta cierto punto Es que es encantamiento Sí pero me refiero Nos puede ayudar A robar Los bichos Y los encantamientos Que se vayan al cementerio Luego con Calix Sí Los vamos a recuperar Es que el Calix Es hombre Cuesta así Hay que hacer el menos 7 Pero bueno Nunca hay que descartarlo Ya bueno Creo que se puede proteger Se puede conseguir A ver Si es verdad Que lo que son Los emparejamientos Que propone Wizards O sea Las restricciones Que propone Wizards Es como Intentando que los dos jueguen Quiero decir Que no es descabellado Llegar al finisher Del menos 7 De Calix Sí porque Bueno no sé También es que Bueno al menos En teoría claro Lo que Wizards entiende Que es un poco Es bueno Bueno Wizards No sé quién ha hecho esto Sí Wizards Europa Wizards Europa Claro que eso Que señor está en Wizards Europa Sabiendo de esto ¿Rusia es parte de Europa? La Rusia Europea sí Vale O sea es decir Es que es un país tan grande Tiene que tener la parte Que no es toda No desde luego toda no Yo estaba diciendo Digo Rusia Rusia entera No es parte de Europa No toda Mejor dicho No toda Rusia Es parte de Europa No todos son Camaratas europeos No todos Una tierra O dos de las de poner tokens Dos seguro que no Hay dos no Claro Dos seguro que no Dos no Porque igual estás haciendo Un poco de fullas Creo que esta tierra no hace falta Pero todas las dobles Sí las dobles sí Todas Todo lo que sea fijar maná Pa' dentro Una de cada de las dobles Verdes blancas Y ya está ¿Cuántas tierras llevas tú ahora mismo? Catorce Pocas Pocas Joder O sea tampoco es pa' tanto Pero cuenta los símbolos Que que sea Te di en la base de paná ¿Por qué no me sugiere el juego Cuántas tierras tengo que llevar? Bueno sí Hay un botón de sugerencia ¿verdad? Sí Nosotros lo usamos Lo usamos el otro día Joder anda que es pequeño Pero no lo necesito No lo necesito Controlo demasiado Sobrado Vale a ver entonces Vale aquí se ve un poquito Las tierras que lleva el mazo Diez blancas Nueve verdes Ahora mismo tal cual está Sí Me ha dado las estas ¿Cuántas llevas en total? Nueve, nueve, dieciocho Y cuatro dobles Ah el pasaje de leyenda Lo hemos metido Veinte Hay uno Hay una tierra Que es la que te da un maná Del color de tu comandante De tu identidad de color Acuérdate Uh Es cierto No me acordaba de las cartas de Brawl El artefacto También hay un artefacto Sí por eso Que está el artefacto La tierra Aquí están La tierra El artefacto Que esas hay que meterla Sí o sí Y vamos a ver A ver Sacar las estadísticas De la baraja Llevamos Treinta y dos encantamientos Treinta y dos Bueno vale sí Pero eso es normal Veinticinco tierras ¿Bichos cuánto llevamos? Catorce criaturas Son pocas Eso te iba a decir Son pocas Pero es que este mazo Ya pero ojo Porque los encantamientos Tienes que ponérselos a alguien Quiero decir No nos volvamos locos Con los encantamientos Porque luego igual no tienes a quien ponérselos ¿Cuenta el Elliot como criatura? Me imagino que sí Sí porque es que O sea contará como criatura Y como encantamiento Pero por eso digo que La cuestión por ejemplo Este pone criaturas Este convierte tierras en criaturas Este pone criaturas Yo catorce El nazi No Si ese pone una cero cuatro Mercedera de la esperanza Ah esto sí La de la esperanza pone criaturas No son muchas tampoco Esto puedes poner una criatura Esto también pone criatura Es que hay varios encantamientos Que tenemos que poner en criaturas En juego Creo que voy a quitar el más tres Más tres Ahora mismo el mazo lleva sesenta Yo metería algún bicho más A mí catorce bichos Me parece un poco Tampoco hay muchas más opciones ¿Qué podríamos meter así? ¿Qué criatura hay buena? Blanca, verde ¿Una bestia buscada? Lo digo más que nada Porque la bestia buscada Gana a ella sola Partidas Ah ¿Cómo se llamaba la piba esta Selestnia Que cada vez que la giras Pone un token? Ah de Mara Eso Pero Pero es que te pone fichas Si el tema está en que generes bichos Había uno Había un Un Saprolin Que si tenías ¿Cómo se llama la habilidad esta? Que cuando tienes No sé cuántas tierras Bendicionar la ciudad Dices tú Sí Eso no está en estándar Yo creo ahora mismo Ah no Es de Ixalan Es de Ixalan Es verdad Es de Ixalan Joder Ah Coño El 1-4 Que te pone tokens Y que le da más 1-1 A todos tus bichos Trostani Eso Trostani Madre mía Con nombres y yo Un Trostani Es que yo creo que todo Bueno ya si te pones un Trostani O un emboscador Claro Es que yo Creo que los bichos Que generan bichos Es lo que necesitamos Es cierto Si le damos visitación divina Claro Y le damos un tutor idílico Para buscarlo Por eso Por eso te digo Me parece buena idea al final Por eso te digo Que los bichos Que generan bichos Nos dan pie A encantar O sea A tener objetivos Para los encantamientos Y encima Poder sacar partido A la visitación Si Puede ser Puede ser La araña también La araña esa que me han metido antes También pone a bichos Si Es que también pone tokens Claro Y es encantamiento Es que yo creo que Yo creo que puede ir por ahí Un poco la cosa O sea Encantamientos Que llevamos un cerro de ellos Y bichos Que pongan otros bichos O sea Que generen bichos Vale Entonces vamos a empezar A recortar Hay ocho cartas Que nos sobran Tampoco son muchas Podría ser peor No Para todo lo que tal O A ver Ya Llevamos demasiados Encantamientos Quizás Que son Que nos van empanados O sea Es decir Claro Por eso Por eso digo Que hay encantamientos Ahí que son un poco Lo hemos construido Un poco en plan En todo En torno a la campeona Setesana Este podríamos quitarlo Lo que pasa es que Es criatura de encantamientos Vamos a quitar algunas cartas Yo no No quieres quitar criaturas Yo no quitaría criaturas No la quitamos O sea Que quitaría encantamientos Que veamos que son un poco Omlé Vale Vale Cierto O criaturas que sean Un poco Omlé Pero esa por ejemplo Al final te ayuda a fijar el maná Porque tus tierras dan De cualquier color ¿Sabes? Te ayuda a fijar Es verdad Es verdad También ayuda un poquito En ese sentido Pues podemos quitar La marca de centinela Por ejemplo Es un más uno Más dos A veces instantáneo Y da vínculo vital Si es tu fase principal Si, si lo usas con adenda Es un poco más tocho Es que no está mal A ver Podríamos quitar una tierra Es que me he dado cuenta Que hallamos muchos aceleradores Pero ¿Cuántas tierras llevas? 25 ahora mismo Llevamos sello arcano Esto también da maná El nacimiento de Meretis También busca una tierra Esto busca tierras Cuando juegas encantamientos Tiene unas cuantas formas De buscar tierras Sí, de buscar tierras A ver Elliot Si nos ponemos en plan estrictos Tampoco es tan bueno En este mazo Se podría cortar Elliot Lo que pasa es que Es que no es criatura Propiamente dicho Puede que no sea criatura Si no tienes la Si, si no tienes devoción Lo voy a quitar muy a mi pesar Yo creo Vale, sí No me parece descabellado Lo mismo que Nilea Otro dios que Lo que pasa que Nilea Si es verdad Que su habilidad Te da pie A tener un motor de robo Pero como llamamos Pocas criaturas Vamos a La mayoría de las veces Va a fallar la habilidad Vas a pagar tres Sin encontrar nada Es que en este mazo en particular Yo creo que estos dioses No van a funcionar Y ya pues Estos daxos Pues tampoco es que sea muy bueno Pero hemos dicho Vamos a quitar cosas Que no sean criaturas Para no ir tan mal Sobre todo porque si no No vamos a tener A quien encantar Con nuestros bichos O sea con nuestros encantamientos A mi el crecimiento de Hydra No me gusta especialmente También es Ojo Es que un arconte de la gracia Ah Hablando de Joder madre mía Ah no digo nada Si es azul No he dicho nada Iba a meter la surcadora de sueños Claro que si Porque no Mete a tasa también Si acaso Como es que suelen llevarse El arconte de la gracia solarita De la surcadora de sueños Pero en este caso no Es que seguro que llevamos Solo a 14 criaturas Es que yo creo que las criaturas Encantamiento No las está contando Como coño Cuenta a las criaturas a mano Y ya está No hace falta no Que me canso Joder A ver Me fío Me fío No puede estar mal Yo creo que si Que las está contando No llevamos tanto bicho A ver Se puede quitar el más 4 Más 4 este Que no está mal Pero se puede quitar Al morir Deja dos tokens No Escucha Escucha Hay un Oce Que es de Ravnica Que pone Otros Oce Si Es cierto No recuerdo como se llama Oce El señor Oce El señor Oce Uuuh Uuuh En inglés si En español Será con una O seguro Oce No No se escribirá ni Ni así Es una criatura Es mítica Y es de Gremios De Ravnica De la colección No me acuerdo O de la letra Sé que es de Ravnica Ese Ese Cieno El cieno viajénico Es cieno en español Vamos a meterle el cieno viajénico No me disgusta la idea Del cieno viajénico Macha de las multitudes Es que llevamos pocas criaturas Yo creo Ahí ya sí que nos complimpiaríamos Ahora lo que decíamos Pero no Que pones bichos Con la marcha de las multitudes Pones bichos Tiene que pagar una cantidad De ingente De maná O sea Es que sin convocar Pone poco Que lo que estamos diciendo Que es que llevamos muchas cartas Que ponen bicho Aunque no sean criaturas Que son encantamientos Que ponen O sea que bueno Venga va Hay que quitar siete cartas De aquí Coño Pero si hace un momento Había que quitar tres 25 tierras Estamos llevando ahora mismo No me parece descabellado 25 tierras Ten en cuenta que es B1 Me refiero Que es Brawl Pero es B1 Y el Shuffler de B1 Ya sabemos todos Que con las tierras Hace locuras A mi 25 No me parece mal 25 más el sello arcano Más alguna otra carta Que también pone Va a quitar el Es que ten en cuenta Que tienes Llevas unas cuantas cartas Que te quitan tierras De la baraja Entonces No pasa nada Por llevar 25 Quiero decir Vas a ir eliminando Yo no lo veo mal Vamos a enfocarlo Un poco más Hacia los tokens Esto también busca tierra Pero se podría quitar A ver Ya puestos Podríamos quitar La Renata Si No tiene mucho sentido Tampoco Porque no vamos a tener Demasiada devoción Por el verde Cada otra criatura Que controlas Entre el campo Hostia No tú Joder Es que hay que quitar algo Ya coño Pero a Renata No Que te vas a hinchar A poner tokens Y les quitas Lo que les Creo que podemos quitar La tierra Creo Porque damos mucho Mucho generador extra Vale O sea 24 Dejarlo en 24 ¿A qué curva tenemos? Hombre La verdad es que la curva Tocha Es 2 De maná Son 2 3 Está bien curvado Ah si Venga Con 24 Voy a quitarlo en bosque Porque costes 1 y 2 La mayoría son blancos Más blancos Que verdes Así que creo que mejor Quitamos uno verde Lo que pasa que si Es verdad que lleva Buscadoras de verde Falta Ah no Llevas el página Si hemos metido A la torre de mando Si no Y el pasaje Y el sello arcano Y el pasaje de leyenda Está bien ahí Vale Es toda ventajita De cartas Por un 1 3 contadores Más 1 Más 1 Sobre una criatura Objetivo Quizás Esto se podría quitar También Ah pone un token Ah si pone un token Se me hubiera dicho Que no Hay poca evasión Igual a lo mejor Bestia buscada Es la poca evasión No tenemos Como llegar con T Que pone Pegasus Ya si es verdad Que vuelan Ah bueno Y con la visitación No tiene mucho sentido El cine ovejénico Pero es que gana partidas Eso también es cierto Es que el tema es eso Es que yo creo Que el tema es Que los bichos Que llevemos Generen otros bichos Si desde luego Eso se va a conseguir Se puede quitar Los ojos de loca O sea decir Que sea menos de auras Y más de encantamientos Pero es que claro Al final no llevamos Tantos hechizos Que ganan objetivo a criaturas Claro Es que si no le vamos a quitar Al final Lo digo porque Se podría quitar La estación de crecimiento Y hacer que el mazo Sea de encantamientos Y no de auras ¿Sabes? Si se quita ¿Cuántas auras llevamos? ¿Se puede ver? A ver si eso viene ahí Aura Diez Y encant Pero ¿Qué? Son diez auras de veintiocho O sea llevamos dieciocho encantamientos Que no son auras Sí Se puede quitar El encantamiento Eso se puede quitar Quiero decir Que quitamos Todo lo que sean ya las auras O sea estación de crecimiento fuera Yo tampoco me volvería tan loco Es que en muchas ocasiones No vamos a sacar partido esto La estación si la quitaba El resto Se podría quitar Es que a ver La idea La idea de estas auras Es combinarlas Con la campeona setesana Pero le damos una copia Nada más En el resto de los casos No es tan buena Y de hecho El león tampoco Bueno el león tampoco Está mal Hostia El león es duro Luego anda volviendo Tal Uff Y es una tres tres por dos manás ¿Qué decir? Hay que quitar cuatro cartas El de luchar Seguro que no El de más uno Más uno Por cada encantamiento Tampoco Seguro Se podría quitar Estos robas cartas Yo creo que merece la pena dejarlo Se podrían quitar Los ojos de loca Mira que me gustan No, no podemos quitar Los ojos de loca Mi audiencia No me lo perdonaría nunca No, y aparte que la Es bueno Porque le das Joder Si le das Esto Es que le da vigilancia Si le das vigilancia A uno de los bichos tochos Podemos quitar el augurio de la caza Para hacer un hueco Porque al fin y al cabo Si buscas una tierra Pero yo creo que ya tenemos Tierras suficientes Y formas de buscarlas De maneras Y luego adivinados Si Esta es un poco prescindible Lo podemos prescindir Hasta incluso esto Los primeros juegos Es que se pone tokens Se pone un token Cierto Esta carta me gusta Pone tokens además Cuando muere la Sí, por eso No está mal A ver podría quitar el lobo El lobo me mola Pero no Pero hemos dicho que pone tokens Hemos dicho que vamos a hablar Todo lo que pone tokens Es que el este pone fichas Ojo que llevamos Una visitación divina Y un tutor idílico O sea pocas veces Va a salir el combo Ya bueno si Pero llevas el motor Con calix para profundizar Pues hay que quitar Tres cartas A ver Vamos a ver Que quitaría yo de aquí A ver El al 6 Mola Sí Pero bueno Puede llegar incluso A ser prescindible En el sentido en el que Si te sale en el turno Número 20 Dices pues muy bien Tengo una 1-1-1 Pero bueno Da protección A cualquier encantamiento Que tengas Y criatura que tengas después Esta bueno Puede llegar a ser prescindible En algún momento Esta no Es demasiado bueno Daxos Daxos se podría quitar Se puede quitar Además cuesta doble blanco Fuera venga quítalo Porque habrá ocasiones Que no consigamos el doble blanco fácilmente Que aquí no tienes muchas tierras dobles Pues venga al palco Los hechizos de criatura No pueden ser contrarrestados Bueno eso nos da un poco igual Probablemente Por 4 la tierra se convierte en una X X Donde X es el número de encantamientos No, no, no Puede ser un tronco tronco Este nos quita de tierras Sí Puede haber esa ventaja Es bueno El lobo es Bueno el lobo El león es muy bueno La esperanza me parece correctísima Y la angelical fuera Dices que no es falta de evasión Pero tampoco Vale Bueno Las alas Hasta el nacimiento de Meletis Se podría quitar Es más para mazos de control Y la marca de centinela también Vale Ya he visto unas cuantas cartas que podemos quitar Este con este luchas La campeona que está ahí Fíjate que yo Bueno Claro es que te ha puesto Hasta quitas a la campeona setesana Esto no Nada Yo de esto no he quitado nada Nada La campeona setesana es la mejor carta del mazo Seguramente junto al arconte Estos son los que nos ponen Estos son los que nos dan la partida Realmente Todos estos bichos Son los que nos dan la partida Esto le da más 4 más 4 Y cuando se muere Tiene obiogénico El trostani El expediente a muerte Dos cartitas Es muy fácil El nacimiento de Meletis El dolor angelical El nacimiento Es que en este mazo no encaja Es más para control Yo quitaría Yo quitaría el idolón Que sinceramente Es que si su mazo va a planeswalkers Le vamos a hacer mucho Dudo mucho que repitan la mecánica Quiero decir Lo de planeswalkers Ya lo usaron conmigo Como mínimo Van a llevar un planeswalkers Seguro De comandante O en el mazo va a llevar unos puntos Bueno venga lo podemos quitar Si realmente tiene razón Yo quitaría el idolón Y quitaría Esperate Más abajo creo que hay más cartas Que no las vemos Eso es Ah poño Sacrificas Y creas un Y esto Vale Esto El campo de batalla Robas Ah es que es cierto El don angelical igual También entra en juego Y robas Esto hay que dejarlo Porque es el único Removal así Que tenemos prácticamente La marca de centinela Se cae Quizás Y el nacimiento de Meletis Yo también lo quitaría Porque es más para control Y así dejaríamos 60 cartas Yo he quitado a la marca Como a ver vosotros Que estáis muy callados No decís ni pío Eso no decís nada En el chat Aquí nosotros Levantamos la cabeza Los sesos Que no has puesto el chat Por eso no los estamos leyendo No es directo Vale Por si alguien empieza ahí ¿Cómo? ¿Cómo? Esto es tan directo? Eh, moraría A ver Yo quitaría la marca Del centinela este Es una carta Pero fuera Yo la quitaba Y nos queda una Una carta Ya tenemos el mazo Que sería Yo quitaría el Eidolon No veo que vaya a tener A ver al final ¿Cuántas criaturas hemos dejado? ¿Una otra? Algunas ¿Dónde está? Arribas 15 Nos quedaríamos con las mismas 14 que antes Pero hemos incluido Unas cuantas criaturas más Que generan criaturas Venga va Además tenemos un montón de costes 2 Ya en este mazo O sea que por quitar un coste 2 No puede pasar nada Y vale Pues ya está A jugar Eso sí, lo más importante de todo Vamos a poner unas fundas guapas Joder, fundas Joder Estas son encantamientos Me dices tú Pero si tú tienes más fundas que yo Es que me he dejado mucho dinero en este juego Tú estás muy loco O sea Pero además te has dejado Te has dejado los billetes En cosméticos de mierda Calix Mucho Calix Mocho Sí, sí Ahí está El mazo de Calix Mocho Calix Mocho Vale, pero tenemos el mazo 60 cartas de pura calidad Pura victoria A ver Que yo sigo Me voy a hacer 3-0 Con este mazo Y arco nada de puntero Ah mira, vienen hasta los tipos de criaturas No me había fijado nunca Sí, bueno Vale Araña, arconte La gente no estaba viendo el nombre de criaturas Lo estábamos tapando nosotros con la cámara Pero bueno Ahora mismo pone 14 Tenemos 14 bichos Ah, no, pone aquí a la izquierda No solamente Bueno, tenemos 14 bichos Y muchos de ellos generan otros bichos Así que Pues no sé ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo fatal Bueno, yo también lo veía fatal Y oye, al final Me casqué un 2-1 No está mal Lo veo Pero lo veo peor que el otro mazo ¿Sí? Sí Yo no, eh A mí me mola Me mola la idea Sí es verdad Que el problema puede ser Que Calix Tarde mucho en salir Es que es más difícil Juntar este tipo de sinergias Cuando llevas una copia de cada Claro O sea, sin llevar 4 campeonas 7 sanas O yo que sé Ese tipo de cosas O Sí, que son las que te dan la partida Porque te dan un motor de robo Yo creo que las dos mejores cartas son estas dos Sí, lo demás vale Y esto igual Lo mismo Hemos jugado mucho a los tokens Pero tenemos una visitación divina Bueno Pero se encuentra La visitación divina se encuentra Ya te digo yo que Pues nada, gente Que mucho Hay que dar mucho Hay que dar mucho apoyo A ver Sí, aunque bueno Cuando veáis este vídeo Sí, ya habrá jugado Ya habré jugado Y muchos sabréis el resultado Pero otros no Porque no lo vais a ver en directo Y vais a esperar a este momento A que lo suba a YouTube Así que Veréis las partidas en este momento O sea, que deseadme suerte Porque justo a continuación Las vamos a jugar Así que nada Bueno, las va a jugar Las voy a jugar Sí, sí Las jugaré aquí Yo aquí termino mi misión Has cumplido Has cumplido Con creces Bueno, así que nada Pues muchísimas gracias Juanmi Por haberme echado una mano Construyendo el mazo Nada, hombre Que menos Si gano todas Pues ya te invitaré A cenar por ahí un día Sí, si pierdes también Me puedes invitar No, si pierdes Me invitas tú Ya, si cuela Al Pollo Popeye Al Pollo Popeye Al Pollo Popeye Que es tu sitio favorito De cenar No sé, no hemos ido todavía Ya, bueno Cuando la gente Este viendo esto Ya habremos ido ¿Te das cuenta? Ya te has intoxicado En el Pollo Popeye Igual el lunes estoy Ahí ya en la mierda A mí me gusta mucho Todo el mundo lo sabe Porque muchas veces Llego al directo Por las noches En Twitch y tal Y estoy con el vaso Del Pollo Popeye Y pone Popeyes Madre mía No hago carrera No hago carrera Bueno, pues nada Muchas gracias Juanmi Por haber estado aquí Esperemos que se nos den bien Las partidas Ahora las vais a ver a continuación Eso Muchas gracias por ver el vídeo Y animad un montón Y nos vemos Hasta ahora Chao Bien, y bien, y bien Mis pequeños drugos Bienvenidos una vez más A MagiBlockTK Aquí estamos En el Brawl de Influencers Y me ha tocado jugar Con Kitsune Así que no le vamos a hacer esperar Y vamos a darle caña Que ya me ha retado Aquí en Magic Arena Así que vamos directamente A por él Vamos a aceptar Y elegimos nuestro mazo Nuestro único mazo de Brawl Porque el evento Es en formato Brawl Y ya digo Sin más dilación Tenemos una hora para jugar Vamos a darle cañita Vamos a ver si tenemos suerte Se nos da bien el evento Y ya podéis ver que Yo juego con Kalyx O sea, es decir Mi mazo va a ser una Selestnia O sea, una verde-blanca De encantamientos Mientras que nuestro rival Juega a Ashok O sea, una Dimir Azul-Negra de control Seguramente Claro, lógicamente Venga, va Nos la vamos a quedar Lógicamente nosotros Como tenemos a Kalyx Pues obviamente La idea del mazo Vamos a saludarle Vamos a ser aquí simpáticos Y educados Y yo creo que Bueno Saldremos con el Temple Garden Primero No, mejor esta tierra Que entra girada sí o sí Vamos a ver si tenemos suerte Creo que tenemos un pairing complicado Realmente Porque Siendo azul-Negra Va a ser muy de control Mucho removal Ese tipo de cosas Ya os podéis imaginar ¿Verdad? Y nos va a costar Nos va a hacer sudar sangre Vale Voy a intentar centrarme un poquillo En las partidas Vamos a divertirnos Sobre todo Porque es un evento Pues para pasarlo bien Para fomentar el uso De Magic Lo vamos a retransmitir en español Porque estamos en mi canal En particular Como podéis ver Vamos hasta pacifismos Ojo Como estáis viendo Pues es un mazo De encantamientos Entonces Hemos He optado por llevar Todos los encantamientos Posibles Que se me hayan ocurrido Y bueno Pues criaturas que se basan En encantamientos Dado que Kalyx Es precisamente lo que hace Vale, al final del turno Vamos a jugar El Omen of the Sun Para poner un par de tokens 1-1 Ganamos dos vidas Y si robamos tierra Si robamos tierra Tierra Vale, tierra Tenemos mucho potencial A partir de aquí Él va a llevar mucho removal No sé si es lo mejor Una bestia buscada Nos vamos a guardar La bestia buscada Yo creo O directamente el Kalyx Que al fin y al cabo El mazo es Kalyx Pues vamos a aprovecharlo Tenemos la opción Del Arconte Yo creo que vamos Por el Kalyx Mejor quizás Primero Vamos a atacar Él va a tener algún removal O algo O algún counter Supongo que me va a contrarrestar Este primer hechizo Pero voy a ir con Kalyx De primeras Luego más adelante Si juega Asiok Y nos suben permanente a la mano Tenemos Elspeth Conkers Death O Questing Beast Vale, ahí está el counter Lo sabíamos Lo esperábamos Lo devolvemos a la zona de comando O sea que lo podemos volver a jugar A la zona de comandante Lo podemos volver a jugar Pagando dos extras O sea por seis En un par de turnos Si robamos tierras Y ojo Questing Beast Contra Asiok Es buena Voy a atacar primero Vale Y vamos a jugar El Arconte Saludos a todos los que estáis en el directo Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por estar por aquí Espero que todo se vea bien Se oiga bien Todo funcione bien Porque esto es un evento un poco especial No es la norma No es lo habitual Muchas gracias a todos por el apoyo Y ya digo que En el fondo es un evento casual Es para divertirnos Y pasarlo bien O sea que tampoco Nos vamos a estresar mucho Vamos a hacerlo lo mejor posible Y vamos a conocer gente Como Akitsune Que tenéis al principio del directo He puesto la publicidad del evento En la cual salía su Twitch Y también el mío Para que lo conozcáis Y bueno Vamos a ver Que está pensándoselo Parece que tiene cosas Vale Parece que tiene cosas que hacer Thinking ¿Le ponemos ya buena partida? Por cierto He puesto el juego en inglés Porque aunque Lo voy a retransmitir en español Porque es mi idioma nativo Y en inglés La iba a liar La iba a liar Pardísima Al menos quien esté viendo el directo Y no entienda el español Al menos que sí que entienda Pueda leer un poco El texto de las cartas O los nombres O lo que sea De hecho no sé si Está activado el Cardboard Live En teoría No O sea que lo que dice Si pasáis el curso Por encima de las cartas Al no tenerlo No sé No se ve El caso es que no se ve Vale Bien Vale Bien No ha jugado nada Tiene cosas ¿Qué cosas? No lo sabemos Pero tiene cosas Vamos a probar con un Ojos de Loca Primero para empezar aquí a un token A ver qué hace Ojos de Loca es el encantamiento No es importante Si toca mesa Ponemos un token 2-2 Parece que nos va a matar el Arconte Podríamos haber atacado primero Antes de nada Pero también es eso Yo estoy intentando Tantearle A ver qué es lo que tiene A ver qué es lo que no tiene A ver Porque obviamente algo tiene O sea Podría haber jugado su Asio Que no lo ha jugado Vale Bueno No podemos hacer nada Respecto a eso Así que nada Nos comemos El removal A nuestro Pegaso Bueno No es un Pegaso Es un Arconte Y bueno Yo creo Robar una cartita más extra No nos va a venir mal Robemos esa carta extra Hacemos un dañito más extra Vale Viene una tierra Nos viene bien Necesitábamos alguna tierra más De tal manera que El siguiente turno Podemos hacer Calix Él puede tener Ritual de Lojin Vale Pero aquí como es Brawl Tienes una copia de cada carta Entonces nunca sabes Lo que va a salir Si hace Asiok Lo que nos espera Es esta bestia buscada Que Se come los Asiok Pacifismo Si yo vas a ver Que juego contra una Dimir No me los meto El pacifismo No es muy bueno Ritual de Lojin Que mal Que mal Bueno No pasa nada Fijaos la que viene ahora Si tiene un counter Nos falta una tierra Para hacer Calix Así que bueno Probemos con Trostani Trostani entra Si entra Trostani Nos viene Nos viene de lujo Vale Bien Bien A ver como Que hace ahora Supongo que Asiok Ojo Trostani Puede ser bueno Contra una Dimir De control Porque puede tener Agente de la traición Y Trostani hace que Al final del turno Cada jugador Recupera sus cartas Sus permanentes Para ser más correctos Como dice exactamente Cada jugador Ganará el control De las criaturas De las que es propietario Está siendo muy precavido Con su Asiok Lo está intentando Guardar todo el rato Va a ser una partida Interesante Él ciertamente Tiene un poquito De ventaja Porque su mazo Es muy reactivo Como podéis ver Contra hechizos Removals Asiok en sí mismo También es muy bueno Contra nosotros Y vamos a estar siempre Digamos Uff Que duro Que duro Ojo Ojo Mientras robamos Mientras robemos Criaturas así de potentes No está mal No está mal No está mal A ver está la típica carta Que uno no juega Muy a menudo Y que tiene Tiene que leerse Un momento A ver que es lo que hacía ¿No? Vale Vale Por Inconio de tres verdes Ponemos otro Otro cieno Son cienos ¿No? La traducción de Us Lo bueno es que tenemos Tenemos respuestas Tenemos Elspez Vence a la muerte La bestia buscada Incluso el Prison Realm Que no me acuerdo en español Como se llama Para poder lidar Con ese Asiok Él está muy a la expectativa Guardando mucho su Asiok Y vamos a intentar Hacérselo pagar Con esta bestia buscada Esta va a ser la clave Aunque ya tiene ya Ojo Tiene ya siete de mana Puedo hacer muchas cosas Nos mata el token Nos mata el token Porque tenía en el cementerio Cuatro cartas Y no llega para él Wow Wow No está mal Muy duro Muy duro Pero La buena noticia Podemos jugar a Calix de nuevo Hacemos el más uno Venga encantamiento No está mal No está mal No está mal Supongo que el tribunal del conclave Sería lo más inteligente Me gusta mucho El Destiny Spiner Spiner, perdón Es muy buena carta 3 y 3, 6 Si robamos tierra Podemos hacer dos cartas Me la voy a jugar Nah No nos la vamos a jugar Cojamos la carta A ver Es que Yo ya tengo un removal Para Planeswalkers De hecho tengo dos Removers para Planeswalkers Y una Questing Beast Es muy fácil que yo mate su Asiok Y por eso estaba dudando Ah es en ordenador Estaba dudando Si quedarme una cosa u otra Vale Podemos lidiar con esto Pues Lo destruye Nos lo vamos a volver A la zona de comando Y por ocho Lo podremos jugar más adelante Bien Entonces Ahora Questing Beast O El Speth Conker's Death Creo que esto es mucha más ventaja Y le vamos a pillar Le vamos a pillar Ese Asiok Cuando lo juegue ahora Le matamos Le exiliamos El Ugin Esto es una amenaza más grande Le va a costar dos más El siguiente turno Sus hechizos Y la Bestia Buscada Me la sigo guardando Él se la va a oler Supongo Tenemos siete tierras Podemos jugar el Kalix En breve Si efectivamente El tema del segundo removal No quiero leer el chat O sea Quiero leer el chat Para saber que la cosa va bien Pero no quiero leer el chat Para recibir ningún tipo de ayuda En ningún sentido Vale Si es cierto que me he cogido Un removal redundante Porque ya tenía otro en mano Pero me ha dado miedo Me ha dado miedo Cierto eh Y como la otra criatura Que tenía que coger Era un Por dos Era un 2-3 Que tampoco era tan Tan decisivo seguramente He pensado Seguro que no va a ser relevante Un 2-3 Ahora mismo Aunque convierta a tierras En criaturas y tal Lo va a poder matar fácilmente Seguro que en mano Tiene algún removal Y he pensado que era mejor Asegurarme Poder matar ese Ashok Por si tiene un counter O cosas así Me ha dado miedo Me ha dado miedo en ese sentido Las Full Art Lands De De Teros Vale Vale Le cuesta dos más Jugar hechizos Entonces La bestia buscada No mata a Ashok Pero si le va a matar a él Vamos a ser precavidos Vamos a por su Ashok Nos lo quitamos del medio Ashok Fuera Puede tener Puede tener Ladronzor atrevido O algo por el estilo Si tuvimoslo a la mano Y volver a recuperar ese Ashok Volver a utilizarlo Etcétera Va a ser mejor A continuación Cuando recuperemos Ahora con el Especiencia de la muerte La parte buena Es que no tiene Mucho removal Tiene el ritual de lojín Que ya lo ha gastado Y algún Puede llevar algún otro removal Entre comillas De coste alto De subir todo a la mano O cosas por el estilo Se ha parado la primera Mucho rato Algo tiene Algo tiene Lo puedo jorgar a por Por nueve ya ¿Nueve? No Llanura no Yo creo que tenemos Suficientes tierras ¿Siete y dos nueve? Se lo hemos matado Solamente una vez ¿Esto es un bug o qué? Es la primera vez Que se lo matamos Creo recordar Vamos con la bestia buscada A ver con qué nos sorprende Ah, no, no Le cuesta siete Más dos Del elspeth Vence a la muerte Vale, esto le va a costar siete El siguiente turno Efectivamente Vale, sube a dos contadores Atacamos Le bajamos a catorce vidas Esto es siempre Que ataque o bloquee Supongo Sí, correcto Sí, no hemos hecho mal En quedarnos el segundo Removal Porque lo puede volver A jugar el Asiok Esto es como un pan para hoy Hambre para mañana Lo mismo pasa con el nuestro Si robamos tierra Podemos jugar también Nuestro Kalyx Desde luego Kalyx es mucho menos poderoso Que Asiok Asiok gana partidas Kalyx no las gana Te puede dar un poquito De ventaja Uff Uff Que duro Es muy poco probable Que tenga Removal suficiente Para todo esto Vale, vamos a ver Tenemos 4 y 3, 7 Bueno, lo primero Vamos a atacar No bloquea Vale Habría que matar Este Gatwick Pero si matamos Ese Gatwick Vamos a hacer Un nacimiento De Meletis Vas a jugar tierra De turno Podría haber jugado Los ojos de loca Pero lo vamos a hacer Después, más tarde Y Tenemos una carta Muy importante Llevo en este mazo No habéis visto el listado Pero en este mazo Tengo El que cuando pones tokens Son 4, 4 Así que si se lo enseño No estamos ganando nada Le quedan solamente 10 vidas Realmente O sea que Ah 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 Me voy a esperar Creo que me voy a esperar Me voy a esperar Siguiente turno Veremos Se me ha olvidado poner token Tendría que haber puesto token Con el cieno biogénico Lo pongo al final del turno Tendría que haber puesto un token aquí Que habría tenido un contador Más uno a uno No lo sé Es que tengo aquí A ver Con el tutor idílico Me puedo buscar Varios encantamientos muy gordos Que lleva el mazo Por eso me lo he querido pensar Es conjuro Sé que hasta mi próximo turno No lo voy a poder hacer Pero como tenemos maná De sobra Tenemos 8 de maná Podemos hacer visitación divina Más tutor idílico O algo por el estilo Ahora veremos Vale Le cuesta 7 jugar a Siok Y como digo Tenemos la mesa Muy a nuestro favor Puede jugar hechizos En nuestro turno Tiene muchas cartas en mano Nos puede girar los permanentes Lo sé Lo sé Lo sé Lo único que ha fallado Es no haber puesto el token Oh venga Ah lo hace sobre La bestia buscada Vale ¿Eh como? La flecha estaba señalando La bestia buscada La flecha de girar Lo he visto mal He visto la flecha Que pensaba Que estaba haciendo objetivo A la bestia buscada Cuando lo que hacía objetivo Era el Godwick Ah joder Venga hombre Qué mal Qué mal Qué mal Bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No podemos hacer nada ya Más que llorar Pues es posible Que en este momento Hayamos perdido la partida La verdad Vamos a ver Que tengo En el mazo De encantamientos Así echamos un ojillo Pensaba que le hacía objetivo A la bestia buscada Por eso no he puesto El token en respuesta Habría tenido un token Ahora en mesa En lugar de no tenerlo Esta es una buena opción Vistación divina Es la otra opción Graciosa Vamos a optar por esto Nos puede dar la victoria El solito Esperemos que no tenga Un counter Tendría que haber atacado Antes Si acaso De jugar el hechizo O no Venga Buah Se nos está yendo Un poquito la partida Venga va Esa no es pacifismo Esto Que no pueda bloquear Se nos ha ido la partida Yo creo que nos ha ganado Yo creo que nos ha ganado Bueno un par de fallos Ahí técnicos Ahora ya tiene Vía libre Para jugar a Ashok Y yo creo que Ya contra ese Ashok No vamos a poder hacer nada Salvo por la propia Bestia buscada Cuando ataque Uff Freezing Borrower Se sube la mano El Ah nos sube la mano El token Ah claro No puede subirse la mano Su propio permanente Nos sube Nos sube el 3-3 Bueno Lo malo con Ashok Eh Gua Gua Es que su mazo Es mucho mejor Yo creo que el fallo técnico De haber visto que me estaba Subiendo Matando Perdón La Questing Beast No habría cambiado esta partida Ni el token que no he puesto Realmente Vamos a empezar la siguiente Yo creo Gua Gua Demasiada ventaja Vanishing Light Bueno Bueno Vamos a Quitarle a Liliana Por lo menos Y esperaremos un turno más Para jugar el siguiente Calix Bueno Venga La primera partida Creo que la tenemos Bastante perdida Yo creo que deberíamos Conceder para ahorrar tiempo Y jugar más partidas Vamos a decirle Buena partida Es que si no Tenemos solamente Una hora para jugar Nos ha ganado Esta primera partida Creo que Esos pequeños Misplays que ha habido ahí Que he entendido mal Una carta Que la he visto mal Problema de visualización Y el token Que no he puesto No habrían cambiado La partida en absoluto Así que jugaremos otra vez Ahora le voy a retar yo a él En formato Brawl Best of One Venga Perfecto Vamos a por ello Cali Bueno El mazo de Calix Que lo he llamado Cariñosamente Calix Mocho Todo de maneras Ya sabía yo Que este Peirin Iba a ser Bueno Salimos nosotros Otra vez Uff Muy lenta esta mano Pero venga Nos la vamos a quedar Nos la vamos a quedar A ver si no nos contrae Está el primer Calix Y luego viene Seguido de cartas Muy buenas Este es el de luchar Hemos visto que no lleva Criaturas O prácticamente Ninguna criatura Entonces este tipo De cartas No son muy buenas Pero claro Yo cuando construí el mazo No sabía a qué me iba a enfrentar Estamos enfrentándonos A un mazo de Ymir Casi sin criaturas Muy de control Que claro Pues casi todo lo que lleva Él son Que son anticriaturas Calix Mocho Si es el nombre del mazo Ah mira Mira que buen robo Más majo Lo malo es que nos falta Alguna tierra más Necesitaríamos robar más tierras Pero bueno Ahí está Ya tenemos maná De cualquier color A partir de aquí Venga Tierra Tierra No hay ninguna Es que hay muy pocos mensajes Deberían poner algún mensaje más Me da que este señor va a morir Bueno señor Es una ninfa ¿No? O un ninfo No sé No ha jugado nada Mira nosotros tampoco En la partida anterior Lo he estado pensando Y tuve un poquito de suerte De que le salió justo ese Ese ritual de lo yin Que es muy importante Le salió A ver si esto sirve a un counter Nos hemos quedado atascados En tres tierras Problemas Vale Turno del rival Vamos a ver Si él también Ojalá se haya atascado A tierras Porque si no Lo tengo muy crudo Vale Lleva eso de base Lleva eso en sumazo O sea que si jugásemos Una mono roja No le habría valido De nada Y con esto Nos la ha subido a la mano Por uno azul Buena carta Pues nada Seguimos atascados De tierras Esta partida Pinta mal También Si él hace quinta Tierra Y juega Asiok Estamos perdidos Bueno Hemos intentado Hola Seis vidas Ha perdido Seis vidas Con el Con el castillo De no sé Como se llama en español Pero esto ya está Ya hemos perdido Nos vamos a descartar esto Que no parece muy bueno En este emparejamiento Le vamos a matar Ese Asiok Al menos Algo es algo Ya que no hemos robado La cuarta tierra otra vez Pero bueno A ver si con el adivinar Encontramos la cuarta tierra A continuación Ahí está La cuarta tierra Juguémosla Ah Lleva también el otro Asio Que el de coste seis Este no sé ni lo que hace Por más de dos Robo una carta Y me pone dos cartas Del tope En el cementerio Es bastante peor Que el otro Ah Me ha quitado de la tierra Mi llanura Dos llanuras Bueno la verdad es que yo ya me lo estaba temiendo Bueno aparte de que nos hayamos quedado atascados en esta partida Que tenía un mazo muy bueno contra nosotros O sea Un mazo de Asio Contra un mazo de Kalyx Ya Uguín pues Y ahora recupera El Asiook original Esto tiene ocho contadores Con un Venga sí Vamos a decirle buena partida Pues nada Bien Bueno Estaba leyendo la carta de Asio Que sé porque es que no lo conocía Bueno a lo mejor lo he visto alguna vez Pero es lo típico Que lo has visto y no No conoces la carta Venga va Tercera partida La tercera va la vencida No Es lo que decía Que nos han puesto un emparejamiento Un rival Se me ha ido Un rival bastante complicado Brawl Venga va Ahora sí está bien puesto Que era muy mal pedido Un azul negra De control con Asio Contra un mazo De criaturillas Y encantamientos De Kalyx Para empezar Claro Yo me he construido el mazo Pues con lo que hay Con los encantamientos Un poco genéricos Ah Tengo que solucionar el mazo Y él se ha hecho un mazo Con lógicamente Un azul negra Pues bueno Muchos anticriaturas Pues la verdad es que No han especificado Si podíamos cambiar Durante el evento Pero lo que no puedo cambiar Es Kalyx Yo mi Kalyx es obligatorio Y su Asiok Es obligatorio Entonces Poca cosa puedo cambiar Realmente Tenemos dos tierras otra vez Vamos a hacer Mulligan Que es gratuito Dos tierras otra vez Verdes además Vamos a hacer otro Mulligan Dos tierras otra vez Nos la vamos a quedar No es mala mano Esta mano puede hacer cosas Nos la vamos a quedar Y yo creo Old Alt Glitters Es muy importante De hecho es casi El único encantamiento Que tenemos Pero me lo voy a quitar Porque es para más adelante Entonces vamos a dejarnos El Removile La buena criatura Y la Alseide Que protege a esta criatura Vamos a ver Buen robo Por cierto Esto nos puede dar tierras Es muy importante Muy importante Porque estamos en dos tierras Vale Bien Ahí está El Nessian Wanderer Podría haber jugado La Alseide De primer turno Pero bueno Vale Vamos a ver Vamos a ver Sabéis que No quiero que Quiero proteger La Campeona Setesana Porque es una de nuestras Pocas Win Conditions Vamos a ver si podemos Salvarla Al menos un par de turnos Nice Sí Entra Perfecto Vale Algo sale Mira una tierra Ya tenemos la puerta de tierra Para el Calix Perfecto Vamos a ver hasta Donde podemos llegar En esta partida Sin tener que jugar La Campeona Setesana Vamos a guardarla Para más adelante A ver si yo que sé Podemos hacer en un mismo turno Bendición de Carametra Y un encantamiento Robamos cartas Salvamos a la Campeona Setesana Vamos a esperar un poquito Mira Él se gira Doble negro Vale Bien Estamos ahí Vamos 0-2 Yo creo que Viendo como van las cosas Me conformo con cualquier victoria Con una victoria ya Me conformaría Vamos a atacar primero Vamos a jugar el Calix Huele a negar Huele a que va a tener un negar Así que Veremos Jugamos tierra Buscamos Tierra Bosque Llanura Creo que no hay mucha diferencia Vamos a pillar un bosque Que tenemos un par de cartas verdes Más que blancas Y Calix Counter Negar Bien ha entrado Venga va Uff Algo hemos pillado Vale Dejo leer ahí El Calix Lo que hace En su propio turno Creo que nos está dando un poco de ventaja Me huele a que nos está intentando echar una mano Vamos a ver que sale Son buenas todas De hecho vamos a probar Vamos a pillar eso ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ni siquiera tengo mucho interés en salvar a este bicho Realmente Finalizamos turno Lo podemos proteger de dos maneras O bien con la Alseide O bien con la bendición de Karametra Pero él no lo sabe Bueno si sabe la Alseide No sabrá la bendición de Karametra A ver si hace Asioc Venga va Venga va Una victoria Una partida que podamos ganar Toquemos madera A ver si es suerte Bueno vuelvo a repetir A todos los que estáis ahí en directo Muchas gracias viéndolo Y que estáis ahí chateando Y pasándolo bien Ya digo que el evento es para pasarlo bien Para disfrutar Y creo Dejaré mi listado ¿Vale? Dejaré mi listado En mi propia cuenta Lo podréis buscar Con el token ¿Vale? Vale Podemos matar a Asioc atacando Lo podemos exiliar Con el tribunal del conclave Why not Vamos a exiliar Este bloqueador Matamos a Asioc Vale Y entonces ahora Podemos Podemos jugar Yo creo que vamos a ser precavidos Vamos a jugar Renata Que se salta el ritual del Ojin Encontramos otra tierra Pero vamos a jugar esta tierra Que va girada Y Starfield Mystic No está mal Pero creo que lo voy a tirar para abajo Vamos a tirar para abajo Ya estamos en un punto En el cual queremos ganar la partida atacando Vamos a ver si hay ritual del Ojin O si no lo hay Un ritual del Ojin no le sirve Tiene 6 de mana No puede jugar Asioc todavía Bueno Parece que Yo creo que nos ha dejado ganar esta partida un poco Yo creo que ha querido No machacarme mucho Lo cual le honra Nos ha querido dejar jugar un poco Yo creo Me da un poco la sensación De que no ha querido jugar al 100% Para darme al menos una victoria O bueno Simplemente hemos salido bien Y él ha salido mal Es cierto que ha habido un turno Que ha jugado esto en su propio turno Creo Creo que ha hecho Que ha fallado una tierra Creo La tierra del quinto turno Creo que no la jugó Si no recuerdo mal Puede ser Puede ser que también es que Le haya venido mal Ritual del Ojin Lo sabíamos Nos lo teníamos Son buenas las dos Creo que es mejor El Vanishing Light Vamos a quedárnoslo Venga Ahora sí Ahora sí Vamos con esto Vale Vamos con esto Lo hago ya Para ver que robamos Podemos jugar tierra adicional Vamos a jugar esta Y bien Atacamos con todo Vale Aquí la buena noticia Es que tenemos Protección Protección para nada Para los encantamientos Nada más Removal Removal O sea Tenemos opciones Good game ¿Hemos ganado? Hemos ganado una partida Hemos ganado una partida Wow 2-1 2-1 Vamos perdiendo 1-2 1-2 Para ser más correctos Venga va Kitsune Gracias por Dejarme ganar una partida Brawl Venga le challengeo yo Ah está bien Ah está bien Bueno Primera victoria A partir de aquí ya Ganamos todas A ver Está cambiando el mazo Yo no sé si esta serie Está permitido cambiar el mazo No nos han dicho que no esté permitido La verdad es que alguna cosa Me podría quitar los anticriaturas Pero sería muy Sería un poco Yo creo Un poco perro ¿No? Un poco rebuscado Otra vez Dos tierras Vamos a hacer mulligan Pues no sé cuál es peor Ya nos la vamos a quedar Podemos hacer tutor idílico de tercer turno Y cálix de cuarto O más tierras no Más tierras no Ya no podemos robar más tierras en esta partida Bien Bueno bien Es otra tierra Es otra tierra Pero es curva de maná Es turno 2 Turno 3 Turno 4 Va a hacer algo ya Al final del turno Algo en respuesta Está pensando En el segundo turno Ante una Un nacimiento Por cierto ya tiene nombre El nacimiento de Meletis Ya tiene nombre del canal Que me lo dijo alguien en un comentario No recuerdo si fue de un vídeo Pero alguien me lo comentó Y es el nacimiento de Melendi ¿Vale? A partir de ahora Esta carta El nacimiento de Melendi De aquí en adelante Me gusta mucho el nombre Le quiero forzar a gastarse El primer counter ya Que se lo gaste Si lo tiene Y si no se lo gasta Pues mira Ya tenemos una buena amenaza En mano La cuestión es que Buscar Si buscamos una de las cartas De coste alto Esta carta le puede ganar La partida De ella sola Si no Luego divertido Divertido Tenemos O el espez Vence a la muerte O Ya está O eso Yo voy a buscar La visitación divina Creo que el espez Vence a la muerte Es mejor carta Vamos a pillarla ya De tal manera Que si él se gira En el quinto turno Para jugar su asio Que no lo va a hacer Le podremos hacer El espez de la muerte Es un poco como Una amenaza Si esto lo sube a 5 Nos podrá romper El espez de la muerte Uh Visceración divina Venga Gástate el counter Es que si no tiene el counter Se la liamos Counter Vale Lo vamos a volver a la zona de comando Que lo podremos jugar Más adelante por 6 Ojo Y estas cartas que van al cementerio Nos ayudan bastante Este counter En este tipo de emparajamientos Puede que ayuden al rival Tirando cartas al cementerio Bueno En este caso No nos ha ayudado Bueno Si Ya tenemos un objetivo Para el espez de la muerte Vale Se gira en su segundo turno Dos tierras Hacemos Hacemos visceración divina Tendrá counter Si no tiene counter Se la hemos liado Bueno Tampoco es nada del otro mundo Venga va Si gasta el counter En una carta Que per se no hace nada Me vale No No gasta el counter Vale Pues a partir de aquí Siempre que pongamos tokens Por cierto Llamamos la tierra De poner tokens No se donde estará Pero por ahí estará O no se nos irá al cementerio No Tenemos varias formas De poner tokens Así que seguramente Les podamos Sacar partido A la visitación divina Estaba girado a medias Tenía la La torre de comando Y Y la blast zone Enderezada O sea Tenía un van azul de aquí Podría haberlo utilizado Si hubiese querido En cualquier caso Ya digo Contrarrestar algo Que tampoco hace nada No me importaba demasiado Esto pone un token 2-2 Que es para ser un 4-4 Vuela Algún día A ver si jugaré el Asiok El Asiok es muy bueno Es mucha ventaja de cartas Es que el mero hecho De subirte cualquier permanente A la mano Me puedo subir esto Y ya me ha fastidiado El turno entero Me ha fastidiado dos turnos Porque tengo que gastar mi turno En matar ese Asiok No lo puedes dejar vivo Es que Vamos a ver Qué es lo que hace Ugin No está mal tampoco Esta no es mala Esta puede ganar La partida de sola También Quizás sea incluso Más inteligente Jugar al Arconte ahora Que cualquier otra cosa Vamos a hacerlo Está todo girado Si le pillamos sin removal Se la podemos liar un poquillo Esto da igual a que se lo pongamos Pero será un bosque Y bueno No está mal Creo que era mejor esto Que jugar un Kalex Con el 2-2 No vamos a interactuar Lo podemos bloquear Con el muro Tranquilamente Y las otras Que todas las voladoras Pueden matar su Ugin O sus otros Planeswalkers Si juega alguno Ahora mismo ya La bendición de Kalex Karametra No sirve de mucho Así que si me la hace descartar Me la descartaré Bueno, 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 bueno Por cierto Porque él tiene ya El búho gordo Y nosotros todavía No lo tenemos No ha hecho nada Qué rarísimo esto Vamos a atacar primero Voy a atacar con los 2 A Ugin Porque tiene un removal O bárbaro algo Enséñame lo que tienes ¿En serio? Vale, bien No está mal No está mal No está mal Vale, nos va a contraestar El Kalex Eso es evidente Pero vamos a jugarlo Lo jugamos pagando 6 Vale, ahí viene Oh, qué bueno Fin de la historia No me la esperaba Vale, lo vamos a Avaluar a la zona de comandantes Porque podemos pagar 8 el siguiente turno Por él ¿Ya habíamos jugado a tierra? Ah, pensaba que no habíamos Jugado a tierra Este turno todavía Ah, pues nada Pasamos turno Ahí viene el removal Y no podemos darle protección Porque tendría que ser Encantamiento O estar encantada Pues poco partido Lo hemos sacado al final Al reconte Pero la Elspez Venza la muerte Nos lo puede recuperar Más adelante Iba a decir Llevamos 4 copias De Elspez Venza la muerte No, no Llevamos una Porque es bravosamente Pues llevar una copia De cada carta Joder Piensa mucho Estaba intentando Agotar el reloj Para que no hagamos La remontada épica ¿No es a turno? No A lo mejor Viene un ritual de la Jean Estos pierden El vínculo vital Por cierto Al irse al arconte Tiene 4 cartas En el cementerio Lo digo por El counter este Que va en función De las cartas En el cementerio Yo creo que vamos A jugar Calix Nos lo contrarrestará Y ya está Pero vamos a jugar Calix Y lo dejaremos Ir al cementerio No, yo creo que Lo podemos dejar Lo podemos llegar a jugar Por 10 Tenemos 8 Es verdad Yo también Estaba mucho rato No, ¿por qué? ¿Por qué? Por nada Roba esa carta Que no sabremos Cuál es hasta que la juegue Bueno Si algún día Nos lo quiere decir Bueno No está mal, ¿no? Al menos es una criaturilla Vamos con el Calix Venga, counter Y he estado dudando Si jugaba esto Counter Jugamos a Calix Mocho La mano del destino O el destino de la mano Venga, no me lo contraré Lo podemos jugar por 10 Lo podemos jugar por 10 El siguiente turn Nos sirvamos tierra Ahí está la tierra ¿Queremos otra tierra? Venga, ¿por qué no? Así podemos jugar a Calix One more time Venga, ya juega tu Calix O sea, tu Calix Tu Asiok Mira, por fin se atrevió A jugar a Asiok Tendrá otro counter Como tenga otro counter Sabe que tenemos Especencia la muerte También es cierto Que lo puede volver a jugar Después a Asiok Que es que le da igual Vea Muéstrame ese counter Vale, bien Hemos tenido un poquito de suerte La música es muy desagradable Aquí todo Abajo un poco A mí también me estaba Resultando desagradable La música Venga, pues juguemos esto Vale Bueno, la partida Puede parecer que está igualada Pero no es así Porque su Asiok Hace mucho más Que mi Calix Cuando toca mesa Es mucho más impactante En la partida Tira las dos para abajo Lo cual es algo positivo Y tiene más cartas Que nosotros en mano Lo único Está el Spez Vence a la muerte Si esto llega A sobrevivir Y podemos recuperar El Arconte Supongo Sí, el Arconte Es obvio Lo que vamos a recuperar Teníamos en el cementerio Que nos han dado Que nos han dado Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Nos ha tocado Jugar Calix Y lo vamos a jugar Hasta sus últimas consecuencias Vamos a intentar sacar El máximo partido posible A ver 3 y 4 7 No he jugado nada One more time Le cuesta 2 más Jugar hechizos Voy a jugar a Calix Venga Ese counter Enséñamelo Lo juego antes de atacar Porque al menos le daría Lo llegaremos a jugar por 12 Es que desde el cementerio Solamente tenemos El Spez de la muerte Y prefiero el Arconte Es que el Arconte es mejor Venga Creo que el Arconte Es bastante mejor Que Calix Así que Venga, atacaremos A ver si bloquea o no bloquea O si tiene un Remóbal Esto por cierto Tiene dos contadores Nos va a poder matar El Arconte One more time Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Bien Hemos conseguido hacer 3 dañitos más Perfecto Vale Sacrifica El ¿Cómo se llama? El presagio del mar ¿Puede ser? Las dos arriba Malas noticias para nosotros El evento Aquel que hubo De mazos de vintage Con el Black Lotus Los Moxes y tal Yo creo que estaba Relativamente igualado Es cierto que había un mazo Con Asiok Y con Ancestral Recol Pero Que no son poca cosa Pero El otro mazo Que estaba enfrente Que era el mazo blanco Era el de Elspez Creo recordar Sí, claro Era el de Elspez Tampoco estaba mal Porque también era muy agresivo Y tenía salidas Contra las que el mazo de Asiok Tampoco tenía una respuesta Inmediata Entonces Yo creo que estaba Más bien equilibrado De hecho había gente Que decía Que ganaba siempre El de Elspez Y había gente Que decía Que ganaba siempre El de Asiok Cuando los datos estadísticos Que se publicaron Porque Wizards Los publicó Fueron que El win rate De cada mazo Estaba rondando El 50% Aproximadamente Podemos hacer Arconte Ojos de loca Y protegerlo Con la bendición De Karametra El siguiente turno Si él no tiene Ningún counter Ni nada Pero ojo Seguro que algún Remueval tiene Da indestructible Y antimaleficio Vamos a por ello Voy a empezar Poniendo aquí Los ojos de loca Teníamos 11 de mana Hagamos lo que hagamos Él siempre puede hacer Algo en respuesta ¿Vale? Esto lo puede subir a 4 Y destruirlo El siguiente turno Pero lo podemos hacer Indestructible Con la bendición De Karametra Vamos a ver Si eso cuela Si eso cuela Venga va Si tira un counter A los ojos de loca Da igual Porque los podemos Rejugar del cementerio Si tiene un remo Vale Hemos perdido Pero sería Sería terrible Bien Good news Vale Buenas noticias Buenas noticias Ojo que es un 6-7 El arconte Y lo podemos proteger Le va a costar Mucho maná Destruirlo con esto Pasamos turno Todas las escrituras Entran con un contador Más uno Más uno Gracias a Renata Bien Correcto Ojo que se la liamos Se la liamos Con la bendición De Karametra No pero es que Nos Uh aquí Vale vale Es que no puede Puede matar este Puede subirlo a la mano Vale Perdemos el token No es el fin del mundo Podría habernos subido A la mano el arconte En respuesta A los ojos de loca Y habría conseguido Lo mismo Pero más Yo creo De hecho Habría fallado Los ojos de loca No habría entrado El encantamiento en juego No habría puesto El token 2-2 Y tendría en mano El arconte Y lo tendría que haber Rejugado de nuevo Siendo más pequeño Porque no habría tenido El contador más uno más uno Pero supongo que él también Está jugándolo como criatura ¿Verdad? Esto se ve iluminado Esto no Ya sabéis que yo soy un poco cegato Venga vale Eso entra Perfecto Tiene cuatro contadores Vale Ay no se lo espera No se lo espera Pobrecillo Lo va a hacer En nuestro mantenimiento Como tiene que ser Vale Luminous Bounds Vamos a Hacer que no pueda Atacar ni bloquear Con el Marderous Rider Y en respuesta A romper Todo lo de coste 4 Bendición de Carametra Se la hemos liado Se la hemos liado Ay Dios mío Estamos a un ataque De la victoria Nos lo puede subir a la mano Con Asiok Vale Tiene 4 y 3 7 Nos lo va a subir a la mano Con Asiok De hecho Así que pasamos turno Y tendremos O sea no hemos ganado Quiero decir Vale Podemos hacer Arconte Más Price on Realm Matar ese Asiok Ah nos lo va a descartar Me acabo de dar cuenta Al subirnos a la mano Nos lo tenemos que descartar Lo podría haber Lo tendría que haber jugado ahora Para tener un token más Lo tendría que haber jugado Fail Fail Él lo tiene bastante O sea bastante simple Solo puede jugar Asiok Subir a la mano Y nos tenemos que descartar El Price on Realm Tendríamos que haber jugado No he caído en la cuenta Mal jugado por mi parte Tendríamos un token 2-2 Volador Y ganaríamos en 2 ataques Con los tokens Fijaos que intercambio Lo único bueno Que bueno Al menos podemos Matar ese Asiok Ahora en este ataque No bloqueamos Nos quedan en el mazo 30 cartas Vale Bien 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 Vale Matamos a Asiok Obviamente Eso es obligatorio Y ahora en la segunda fase principal Jugamos El Arconte El Nessian Wanderer Y vamos a encantar Yo creo que el Arconte Y exiliamos Dos tierras No he querido encantar este Porque nos lo puede Nos lo puede bloquear Con su 2-3 Entonces no serviría de mucho Vale Siguiente turno Podemos hacer Kalix Otra vez No nos deja Ahora Es que he querido probar A ver si se equivocaba el juego Y nos dejaba hacerlo Pues estamos en la última partida Esta va a ser la última partida Porque el evento dura una hora Y ya estamos casi terminando Si conseguimos la victoria Y hacemos 2-2 Esto ya le cuesta 9 O sea que no puedo jugarlo 3-4-7 Si ganamos esta partida Va a ser gracias A la bendición de Karametra Bendición de Karametra Se merece también un nombre ¿No? Karametra Karametra Algo tenemos que buscar en español Que pueda ser gracioso Con Karametra Y que quede bien Venga Estamos muy cerquita Venga ya Es que No, no ataques No te compensa Vale, esto está bien Esto está muy bien De hecho Kalix de 12 Eh, espérate Ah, tenemos este encantamiento No me acordaba de él Pero vamos a buscar Algún encantamiento mejor Jugamos tierra de turno Nos quedan 27 cartas En el mazo Cuidado Y no sé si hacer ojos de loca Sobre el este No sirve mucho Pasamos turno Al menos podemos dar gracias Que no ha sido de la X De 10 o más No tiene muchas criaturas En el cementerio Pero Bueno, de hecho No tiene ninguna Ni una sola Hacerlo de 10 No le habría significado Nada Si ataca Bloqueamos Ojo que No nos quedan demasiadas cartas En el mazo 27 cartas Bueno, está siendo una partidaza Eso sí que es cierto Bueno, en cualquier caso En cualquier caso Pase lo que pase Al final Creo que han sido Muy buenas partidas La primera He tenido ahí un par de fallos Uno Yo creo que habríamos perdido igualmente Aunque no me he tenido esos fallos Pero siempre fastidia bastante Sobre todo por no haber visto bien las interacciones O antes El catwick Marcó muchísimo la diferencia Muchísima ventaja de cartas Lo ha jugado solo de 2 Muy poco, ¿no? Para dejarse 2 abiertos ¿Tendrá el ladronzor atrevido? No lo ha jugado todavía En esta partida Fue en la anterior Tiene un ladronzor atrevido Yo creo Una bestia buscada Nooo Eso está feo Bueno, pues a ver si lo jugamos ya Por 14 de mala 14 Muy bien Algún día Con ilusión Bueno Pues bloqueamos Eso no está mal Me han dicho Ay, nos falta mana verde Nos falta mana verde Vamos a jugar esto Ya tiró el ritual De lo jim, ¿verdad? Sí, el ritual De lo jim ya tiró Oh, la bestia buscada Mmm, qué pena Ojos de loca Sobre Sobre esta Para que pegue de 4 El siguiente turno Y lo hago ya Lo hago ya para poder Una Dos Lo hago ya Para que esto sea 4-4 El siguiente turno Y los bloqueos Pues digamos que por lo menos Pueda luchar contra Contra el rival Voy a coger el bosque Para poder jugar Tierra delzada El siguiente turno Ah, sí, podemos jugar Dos tierras este turno No me había dado cuenta No atacamos Bueno Vamos a ver si con la bestia Bueno, con el cino biogénico Podemos remontar esta partida Tenemos mana infinito, ¿no? 14 1, 2, 3, 4, 10 12, 14 15 15 de mana Podemos poner tokens también Buah, hay tokens con el cino biogénico Que dura es la vida Es que nos morimos por mazo Nos morimos por mazo Podemos poner un token por turno Con la tierra El que no sabe Bueno, el ojo es de loca Tampoco importa mucho Por lo menos ha servido Para que cojamos otra tierra más Bueno, algo es algo Bueno, al menos podemos matar a Gatwick Que no está mal ¿Nos da para todo? No No nos llega para todo ¿Y si jugamos Calix? Si no tiene counter Si tiene counter Vale Y le matamos el 4-4 No, espera, espera Uy, tendría que haber elegido El encantamiento este Que es más difícil que me lo quiten O me lo suba a la mano O lo que sea Lo habría subido a la mano igualmente No habríamos hecho nada Pues hemos fallado Hemos fallado totalmente Entonces Pues Vamos a hacer ojos de loca aquí Al menos atacamos con vigilancia Si liamos esto Y esto Por ejemplo Ah, qué buen truco Fallamos Pero al menos nos permite atacar Y el intercambio me vale Si quiere bloquear Pues vale Vale Es posible que perdamos a Calix Otra vez más Qué pena, eh Como tenía solamente 2 de mana Pensé que lo mismo no tenía nada Y se la podíamos liar Si lo hubiésemos hecho sobre esta Sobre este encantamiento Habría sido lo mismo Solo que el bicho estaría en juego En lugar de la mano Pero bueno Muy anlin Vale, nos matan a Calix Otra vez Nos quedan 15 cartas en el mazo La zona de comando ¿Qué podemos robar que nos sirva ya a estas alturas de la partida? Una tierra no Una tierra no es lo que necesitábamos Bueno, podemos jugar La Adriada Si no la contraré está Vale Nada Ojos de loca La Adriada Exiliamos Esto y Y esto A ver qué venía con el Nessian Wanderer Si tiene alguna respuesta Así que es Game Over total ya Y luchamos con Con el Gatwick Si no tiene nada Vamos a ver si tiene algo O no tiene nada Vale Parece que algo tiene Venga A ver si no tiene nada Si no tiene nada Le podemos matar a este Gatwick A él le quedan Uy Le quedan 31 cartas en el mazo A nosotros solo 13 Creo que vamos a perder por mazo al final Se dice zona de mando Gracias Joder no ¿Por qué? Pues nada Pasamos turno La verdad es que Es que a todo lo que hemos jugado Ha tenido respuesta A Yacht otra vez a Siok Y entonces ya sí que hemos perdido Del todo Es que también Ah a lo mejor El ha banquilleado ¿No? Ha metido esto Después de la primera partida Puede ser Ahora que lo pienso No es una carta nada habitual Qué lástima que nos va a ganar por Dekeo Algo es algo Ojos de loca 6 y 3 9 y 2 11 Nos ha hecho sacrificar un encantamiento Vale ¿Podría haber puesto el token? Creo que sí Es que ni me he fijado La verdad Sinceramente Es durante tu turno Sí Lo podría haber activado Cierto Se me ha ido la olla Ni siquiera he hecho Lo que podría haber hecho ¿No? Que es haber activado El este Y haber puesto un token 2-2 Cuando tiró del hechizo No me acordaba De que tenía aquí el encantamiento Estaba entre todas las tierras Y no lo había visto Sinceramente Un pequeño fail ahí Podríamos haber hecho algo más Lo que nos espera Es esto No tengas counter Vale No he tenido counter Vale Vamos a ver Si tiene algo contra este Kalix Se ha quedado entero enderezado Cuando podría haber jugado el Asiok O sea que doy por hecho Que algo tiene Nos quedan 10 cartas en el mazo Si nos hemos pasado de ahora Por cierto Esto es hasta las 8 Sí No Otro counter Lo podemos volver a jugar Desde el mazo O sea desde la zona de comando Zona de mando ¿No? Se llama Habéis dicho por ahí Menos 8 Menos 8 No voy a atacar Pasamos turno Jugaremos el Kalix el siguiente turno Otra vez más Por 18 Por 18 de maná Dream eater Bueno Yo creo Le quedan 29 cartas en el mazo Es que Nos hemos pasado de tiempo Y no quiero tampoco Nos dijeron que No pasaba nada Por terminar una partida Podríamos alargarla un poquito Si hacía falta Pero A ver A él Ya ahora enseguida Nos va a ganar la partida En muy poquito tiempo Nos va a ganar ya Con todo lo que tiene Con la Mu Yan Lin Todas sus islas roban carta Tiene 3 4 islas Y no creo que se vaya a querer Morir por mazo ¿No? Así que lo que vamos a hacer Es conceder Vamos a conceder Y Vamos a rendirnos Y vamos a concluir aquí El directo Ah Y una lástima Una lástima Hemos acabado 1-3 Pero sinceramente Creo que puedo estar satisfecho Con el mazo que nos ha tocado Por lo que hemos conseguido hacer ¿Vale? Porque Era un pairing Bastante desequilibrado En el sentido de que Asio Que es mucho mejor que Kalix Que Dimir De control Lógicamente Va muy bien Contra un mazo Selesnia De lo que sea ¿No? Selesnia De encantamientos De criaturillas Y tal Y hemos hecho lo que hemos podido Bueno En cualquier caso Con 37 vidas Pregunta para Hijazas y Ganto Sí Porque me quedan 10 cartas En el mazo O 9 Es que ni siquiera podría Ganar esta partida Me quedo sin mazo En 9 turnos Aunque él no me matase Que me va a matar en 9 turnos Yo tampoco podría matarla Porque me he quedado sin mazo Así que bueno Pues nada Muchísimas gracias A todos los que habéis estado ahí Este vídeo lo resumiré Un par de días a YouTube Con el making of ¿Vale? Así que estad atentos A mi canal de YouTube ¿Vale? MagiVlogTK En YouTube Porque en ese making of Vais a ver un proceso Con sorpresa De cómo creé el mazo Y quién me ayudó A visualizarlo A crearlo A montarlo Y a El proceso digamos Creativo El making of ¿Vale? De esta transmisión Que ya digo La resumiré Junto a ese making of Dentro de un par de días Seguramente En el vídeo principal del día En YouTube Por la mañana Ahí estará resumido Así que nada Muchísimas gracias a todos Por haber estado ahí Muchísimas gracias Por vuestro apoyo No he chateado mucho Con el chat Porque obviamente No quiero leer Los típicos comentarios De que tendrías que haber jugado Esto, jugado lo otro Y tal Porque eso habría sido Una ayuda innecesaria Y habría estado feo Pero vamos Muchas gracias a todos Os he visto Todos los que estabais Pues los típicos Que estéis siempre en mi directo Muchísimas gracias a todos Por ello Y nos vemos en el siguiente vídeo Muchísimas gracias Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!